de la Oficina Anticorrupción. Ahora vamos porque hay información. A ver, con mucho cuidado lo que les voy a contar ahora. Es información de último momento, alerta. El informe diario de coronavirus. Atentos con los datos que llegan en el día de hoy porque son impactantes. Reporte diario de COVID-19. En este momento se informa que durante el día de hoy se registraron, se confirmaron, escuchen bien, 5.344 nuevos casos. 5.344 nuevos casos. Esto obviamente es muchísimo más que en los últimos días. Ya atentos con estos números. Y se han informado... No, no, pero más. Claro, las de la mañana hay que sumar. Y durante este día se han informado 117 nuevos fallecidos. Cuatro más que ayer, que era 113. Y se había alcanzado el récord de fallecidos desde que empezó la pandemia en el país. Así que estamos con doble récord hoy. 5.344 nuevos casos y 117 fallecidos. ¿Qué decís, Ale? No, me pregunto cómo estará el monitoreo de la unidad de terapia intensiva con estos números. Porque hoy es, digamos, el día que se da el mayor número de casos. Y hay que ver cómo sigue la tendencia. Si siguen en aumento, si siguen de manera constante o si comienzan a bajar de una buena vez. Bueno... 55,5% de la ocupación de terapia intensiva. Sí. A nivel nacional. A nivel nacional está el 55,5%. Y en el AMBA el 65,4%, de acuerdo al último reporte. Y los contagios de estos 5.344, 3.477 son en Provincia de Buenos Aires, 1.452 en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí, atentos con estos datos porque si bien obviamente la evolución era esperada, hoy sí estamos hablando de un salto importante, de un crecimiento del 40% en la Ciudad de Buenos Aires y de otro tanto en la Provincia de Buenos Aires es récord absoluto y realmente es mucho más llamativo el dato tanto en Provincia como en Ciudad. Sí, en Ciudad parecía que se había estabilizado en el orden de los 1.000, 1.000 y pocos y de golpe ahora 1.452. Sí, porque Quirós se habló tanto del RO, del índice de contagios, que se mantenga constante. Estos datos realmente asustan porque están rompiendo con esa constante que venía teniendo la ciudad de 800, de 1.000 casos. Hoy con estos números impactan realmente porque están rompiendo ese RO del que se habló. Y quiero agregar un dato y esto es un llamado a que se trabaje bien en conjunto con el Gobierno Nacional. Se han sumado otros 120 nuevos casos en la provincia de Jujuy, donde también se están reportando muchos fallecidos y donde se está volviendo a fase 1. Atentos porque obviamente que la provincia de Jujuy tiene un sistema sanitario mucho más frágil que el que puede tener la ciudad de Buenos Aires o incluso el AMBA. La sumamos a Mariana, que está desde la casa en este sistema de rotación que tenemos. Mariana, supongo impresionada con los datos del día de hoy, ¿no? Sí, la verdad es que muy impresionada. Mariana ya ayer estaba impresionada y hoy les iba a contar justamente esta cantidad de fallecidos que hubo, que hoy se replicó, ¿no? Más o menos 113 en el día de ayer, hoy 117 fallecidos en total en las 24 horas. De todas maneras, eso preocupa. De alguna forma, habría que esperar, de todas maneras, cómo sigue, ¿no?, esta tendencia, porque hubo una falla en el sistema de carga durante el fin de semana, durante estos últimos días, y estos dos primeros días de la semana, de alguna forma, se lo adjudican a ese problema, a ese retraso que hubo también en las distintas jurisdicciones de la carga de datos. De todas maneras, eso era lo que yo te iba a contar en esta conexión que teníamos, pero justamente llegó otra vez un número de fallecidos más o menos parecido, ¿no? Claro, el dato de ayer, que hablaba de 113 muertes, se explicó de esa manera, como nos dice Mariana, diciendo, bueno, hubo demora en la carga de datos. Ahora, evidentemente no, porque si hoy tenemos de vuelta 117, y además la cantidad de casos, 5.300, es una suba muy importante. Eso es lo que más alarma, ¿no?, 5.344 casos. Hoy el ministro de Salud de la Ciudad, Quirós, decía que de alguna forma esta relajación de la cuarentena, y sobre todo en la clase media, que se la ve de alguna forma transgrediendo algunas situaciones, de reuniones, de encontrarse, de hacer cosas que no deberíamos estar haciendo, está impactando también en la ocupación de camas de las clínicas privadas en la Ciudad de Buenos Aires, que está en un 80% en algunas, y en cuanto al sistema público, también en algunos hospitales, en el 80% y en el 85%. Distinto es el número que llega hoy, que se sigue manteniendo la ocupación de camas, en el número oficial que nos llega desde el Ministerio de Salud, que es del 65%. Pero hay datos que dicen que la ocupación es mayor que este número. Ahora, hablando en relación a esto que mencionaba Mariana, sobre cierta flexibilización en los cuidados, desde algunos sectores en Capital Federal, hay un trabajo que realizan las autoridades porteñas que concluye que solo el 3% de los encuestados tiene miedo a contagiarse de coronavirus. Sí. Entonces, ahí no sé si juega el mayor confianza, sentir como más confianza de la que debieran, y aflojan las prevenciones, o bien gente que toma tanto recaudo que con todos los recaudos que toma, usar el barbijo, la distancia social, cree que no se va a contagiar. Yo particularmente me inclino por lo primero, por lo que también se ve en la calle, mucha gente con el barbijo mal puesto. Sin respetar las distancias. Sin respetar las distancias. En colas, en blocales. Y también hay que tener en cuenta el dato de que va creciendo de una manera acelerada de la transmisión comunitaria, ya es del 60%, o sea, es mucho mayor, es el doble que el número de contactos estrechos. O sea, que el virus está circulando de una manera que, como vos decías, Juanpi, uno no tiene conciencia de lo que está sucediendo, y con el agotamiento de ciento y pico de días de la cuarentena, mucha gente dice, bueno, ya está, basta, dejo de hacer, dejo de cumplir las normas. Y es un momento en el que tenemos que hacer, digamos, generar conciencia y tener en cuenta cuál es nuestra responsabilidad. Lo han dicho en todos estos días varias veces, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Las reuniones son un foco de contagio enorme. Uno cree que no, pero las reuniones, los encuentros, uno se relaja, se toma un vino, se saca el barbijo, se acerca, se olvida de que existe el coronavirus, porque uno tiene ganas de olvidarse, ¿no? Claro, claro. Y ahí es cuando sucede lo que sucede. Jujuy, que era una provincia que no tenía ningún, digamos, que era una provincia modelo de alguna manera, que había tenido muy pocos contagios, casi ninguna muerte, hoy tiene que volver a fase 1 esta noche, ¿no? Ya están anunciando que esta noche vuelven a fase 1, vuelven a restringir, habían abierto shoppings, bares, habían incluso, te acordás que Gerardo Morales quería que el fútbol se empezara a jugar ahí, ¿no? Que el fútbol se fuera a jugar ahí. Y hoy informó Jujuy 120 nuevos casos. Sí, dramática la situación. Mariana, te mandamos un beso, nos conectamos en un ratito con estos datos impactantes. 117 fallecidos en el día, 5.300 nuevos casos. A ver, insistimos, siempre estas son fotos viejas. Los fallecidos de hoy son infectados de hace 3 semanas. Pero es un dato muy impactante que justo cuando se abre la cuarentena después de tantos días, estemos evidentemente en una zona, si no es el pico, que esto va a ser peor. Aparte, no bajaron los números cuando se aplicó la fase 1, digamos, nunca vimos en el registro que bajaran demasiado los números, sino que se mantuvieron. Bueno, claro, porque fue el 1 de julio, empezó la fase 1. Ya deberíamos estar viendo los resultados de la fase 1. Bueno, alguien te dirá, andás a lo que hubiera sido si no hubiera estado en fase 1. Como sea, eso es historia. En el presente es, ¿esto va a obligar a las autoridades o va a hacer que las autoridades revisen esta orden de relajamiento? En la provincia se llama cuarentena intermitente. Pareciera que ya desde el nombre te dan a entender que podrían tomar una decisión de ese tipo. ¡Qué año este! 20, 20, 20, 20, 20, ya se va a terminar, ya se va a terminar. Pequeña pausa y seguimos, Dios mío, 20, 20, 20.